que onda mi gente pues este va a ser un nuevo vídeo el cual se va a tratar que venimos a visitar la selva mágica de guadalajara la que está a un lado del zoológico la verdad yo nunca he venido a la selva mágica nada más he venido al zoológico y le dije al paul pues hay que ir a la selva y a ver qué y pues aquí venimos llegando así que aquí les muestro a ver cómo se pone esto miren aquí ya venimos llegando miren muchos niños vienen ya de la escuela del zoológico aquí venimos a pagar la entrada vale 200 pesos por persona miren salomero y aquí venimos entrando ya vamos a entrar pero nos comentan que varios juegos no se están funcionando vamos a ver cuáles sí funcionan y cuáles no miren gente la verdad veníamos a esta pero no está funcionando por qué no dijeron por qué pero no está funcionando y que pues le vamos a mostrar lo que esté funcionando miren es el mundo de sésamo más que nada hay carritos chocones y la pista sésamo y sésamo 1 2 3 como la piñata de paul valdomero cuando cumplió un año gente aquí nos subimos a unos tipos carritos de chocones y mario no se quería subir solo que porque le daba miedo y se quería subir con cosas pero le dijiste que se subiera solo aquí se lo voy a enseñar y ¡Ey tú demente choca! ¡Ey está demente papá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! miren a mi bebé mario que viejo dale viejo que tiene? que tiene? no da? oiga que no da aquel? no que no da viejo perro? palomero? tu mamá? viene gente! es para viejo! no va viejo! se fue el viejo se fue el viejo Pa, te estoy gustando Mira gente, ahora se subió el paul Josué y Mario Pero a Mario a nadie le choque Mira, 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 mira Pura reversa, pa, mira Mira, mira, mira Josué se subía mismo El Mario a nadie le quiere chocar Dice que no, que su carro no da Como la ves Diego, choca, viejo ¿Qué papi? ¿Cuánto menos? ¿Quién es tuve? Para allá viejo, para allá Dale, está solo Oye, se llaman carrito chocón Para que choque Para que ande dando vueltas así Mariándote ¿Qué se te olvidó? No, pues estos son más tranqui Miren gente Vamos a subir al baldomero A los dragones de Beto A estos Muy bien, dile a la gente aquí Que el Mario es bien miedoso Que no tiene miedo a ese Que esta vida te mereces Te digo algo Y voy a decir la bracería Que yo me perdone Los culos no van a la guerra Así que tú te mueres Y aquí te quedas Sube el volumen Súbeselo Sí, me voy a subir A ver A ver A ver Ahora la marreación Sí, me voy a subir ¿Tú de dónde te vas a subir, bebé? No, no ¿Qué baldomero? Mira, mira, mira Mira, mira Adiós Miren Miren, qué bonito se ve Viene, viejo Ь, viejo Viene, viejo More ADHD No viene, viejo Miren, viejo Aquí se va a subir Mario, Paul y Josué, así que aquí les muestro. Sí tenía ganas de subirme, pero la verdad, tantas vueltas a mí me marean bien feo. Ahorita me voy a subir a otro. ¿Por qué está el miedoso usted, viejo? Ah, pues nunca me ha subido en esto. Ay, pero ¿quiere de andar en la calle? No, ya no me va a dar miedo. ¿Quieres decir miedo, loco? Si no, ya no te voy a sacar, la neta. Ah, sí, sí. ¿No quieres ir bien culón? ¿Todo te da miedo? No, ya no me va a dar miedo. Ayúdame a tu novio. Yo te cuido a tu novio. ¿Quién está atrás? Josué. Ali es tu novio. No, no es mi novio. Es tu compañero de cama. Somos compañero nada más. ¿Tu compañero de cama? Ah, acá estoy separado. ¿Cómo? Compañero de cama en el metro. No, acá estoy separado. ¿Es cierto, Diego? Nada. Si es cierto, te voy a meter al centro, ¿no? No, por cierto. ¿Es cierto? Yo le dije que está allá abajo. No es cierto, son mentiras, Josué. ¿Contra la zona? Ayer se bajó a comprar una maicena. Te bajaste ayer a comprar una maicena, va. Te arrozó, viejo. Ahí nos fuimos, que te iba para arriba. Allá está la maya y va a lo mero. ¿Qué viejo que se siente? Te va a caer, va a caer. Sí, sí, sí. Ey, viejo, ¿no te vayan a echar del baño, no? Ey. ¿Tiene miedo? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar y ya? ¿Por qué te agarras? Acá lo pego. Ay, viejo. ¿Quiere llorar? Eh, viejo. ¿Qué? ¿Te va a caer? ¿Te va a caer? No. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene viejo? ¿Qué tiene? Ay. ¡Vamos y para arriba! ¿Cómo andas? ¡Ahí va! 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 ¡Ya ves chapo! ¡Aquí te habías cagado tú chapo! ¡Pitura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Y ahorita cómo desfías? ¡Ahí se sentía feo! ¡Ahí se siente calofrío para que ya! ¡Ahí va a ser más chido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! pero no te iría a subir viejo 2 veces solo se va a subir solo se va a subir te va a subir solo no es mi nombre te va a subir solo entonces ahorita solo no se hace ahorita vamos a subir otra vez ahi van los plebes que tiren cada vez se va subiendo mas mas de gente es bien miedo por ahi va a ir 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 dicas eso que me dijiste ahorita ahorita estoy viviendo una infancia que nunca la vivi hasta ahorita la estoy viviendo cuando pensaste mario jamás dile a la gente porque nunca pensaste esto porque andaba de que de borracho por eso nunca te imaginaste en este parque todo está cerrado nada en sí gente ahorita todos los juegos que están abiertos son para niños chiquitos como baldomero o un poco está más grande ni para baldomero así que vamos a ver a qué más nos subimos porque la mayoría están cerrados pero son bien buenos para vender los boletos y nomás te dicen que está cerrado uno o dos no te dicen que están cerradas las tiendas no te dicen que están cerradas la mayoría de los juegos o sea que si se vaya a él hasta que se para el juego lo pueda poder bajar hoy que no lo puede parar para nada jugando nomás hoy que está jugando dice usted no hombre no hay como pararlo no si se para solo lo va a parar ahorita ahorita lo va a parar Josué como iba en el otro juego vienes para nada a decir que le daba escalofrío en aquel si como iba pero después me quito el miedo después me quito el miedo que si están listos si que mario sin marea sin marea no te da como algo en el estómago no siento que me baja la panza para abajo como está eso como está eso siento que me baja el estómago para abajo en la panza de arriba jajaja porque me haces ay jajaja jajaja como como aquí me da escalofrío donde cuando haces que si baja aquí cuando haces aquí mero dice que es la bajarita de escalofrío aquí 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 mero como como está eso el escalofrío es masito donde ¿Dónde? ¡Pero! ¡Ahí! Ahí, ahí, ahí va ¿Dónde? Ahí, en menos arriba ¿Qué sientes? Pisa mal es que aquí aquí cuando voy a bajar siente escalofrío Sí, eso siento Mario, te confieso algo Tengo bien variada Yo igual, mareado Oye Quisiera señalar que es automático el huevo Estaba jugando con nosotros ¿Qué sientes? Ahorita ya no siento nada ¿Y sentías? No, ya no Ya con una, una está bien Ya señora, ya paro Ya paro señora Ya paro Estamos mareados Estamos mareados Miren gente, yo me quería subir a este Se mira chilo, miren Pero, está cerrado Miren, pero está esta Así que a esta nos vamos a subir Miren Estaba subiendo Mario Sí De aquí venimos ya para arriba Ella verde está grande siempre El zoológico, todos se vienen Está bien Oye, está grande Ya llegó Ya llegó Oye, uno se sale aquí Sí Ahí va también ¿Qué es el cerro? Jajaja Jajaja Así que ahí lo mostramos Jajajaja Jajaja Jajaja Miren que va lloradado Voy así, forren ¿Dónde vas tu sueño? Ah, ya va ¿Dónde vas tu sueño? ¿Dónde vas tu sueño? Miren que este baldomero los ve y quiere llorar ya Mira, estoy volando la vez en el ingenés, pues ¿Quiere comprando un biste? ¿Dónde vas tu sueño a rebasar? ¡Tresuelo! ¡Lo vengo pisando! ¡Tresuelo! ¡Los conosos! ¡Los conosos! ¡Suscríbete! ¡El pavú nunca respeta nada! ¡Arrebasea todo, bebé! ¡Ya, a todo arrebasee! ¡Ya, vete! ¡Te pego, f***! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Viejos, pero era cuando usted manejara! ¡No, no sé! ¡Eh! ¡No sé! ¡Es muy pendejito! ¿Cómo? ¡Es muy pendejito! ¡Eres nuevamente! ¡No, dice que era muy pendejito! ¡Maneja tú! ¡Vale, si lo maneja usted, viejo! ¿Por qué no? Ya, es como del lado ya no. ¡Ira! ¡Paulo, irá! ¡Sí, mejor no va a manejar más! ¡No, no, no! ¡Maneja tú! ¡Vale, güey! ¡Maneja! ¡Si no maneja, va para el centro! ¡Maneja! ¡No, no, no puedo! ¿Por qué no puede? ¡Por qué no sé! ¡Para que te enseñes, hijo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Tiene el carro y no se va a manejar? ¡El carro lo manda para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál es la reversa! ¿Cómo los carritos chocones? ¿Qué te hizo a ti? ¿Te chocó el paul? ¿Te chocó? Me chocó el güey ahí, no fue eso, por eso me arregló el puto. ¡Mario! ¡Suéltate, Mario! ¡Suéltate! ¡Víjala, papá! ¡Papá! 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 Mira papá, mira, ¿dónde está papá? Llama papá Gente, Mario es una persona tan miedosa Miedosa lo que existe, miedosa Si pueden ver, va bien agarrado así Maneja y no quiso manejar Mira, ya es la última vuelta Y van a ver que no se va a querer parar ¿Para qué te paraste hasta acá? ¿Por qué? ¿A ti no? No, porque yo soy brazo y yo gané por eso No se levanten sus asientos todavía Agárrate, ¿para qué te agarras? ¿Por qué te agarras? Porque aquí es un chico culón Eres un culón ¿Qué le dije al Paul? Le quisieron rayar el brasilete para que ya no viniera y se subiera aquí Y mejor se lo arrancó y se lo quiso dar al muchacho y el muchacho Le dijo que te vaya bien Porque chocó a medio mundo Porque anda rebasando ¿Qué dices tú, José? ¿No son carritos chocones estos? ¿No son carritos chocones estos? ¿Vas a decir que el Chaco Pérez, la Fórmula 1, anda jugando las canicas? ¿Pero anda choque, choque, choque? No ¿Y por qué? ¿Entonces? Es que aquí, como la gente no sabe correr Es que tú no sabes respetar No importa, a ver, le vamos a... Gente, pues, ya vamos de salida Ya fue el último que nos subimos Que nos subí Hay muchos fogos que están cerrados Y la mayoría, pues, son para niños chiquitos ¿Qué? Ah, sí Y ahorita ya vamos de salida Porque vamos a recoger otra camioneta Pero aquí en Guadalajara Así que de ahí nos dirigimos para allá Y después Voy a ir a andares a comprar unas cosas Y va a ser todo Así que acompáñame Que todavía esto no termina Gente, pues, aquí andamos comprando unas cosas ¿Qué, Mario? ¿Qué estabas diciendo? Yo nunca me habían atendido como ahora ¿Y el Chaco, cuándo? Jamás Oye, hasta el agua está saboreando Mira, mira Mira, mira el otro El agua más cara de tu ¿Cómo te la voy, Diego? Buena ¿Con el neto o con la moneta? A mí me hace esta Jajaja ¿Miren? ¿Qué hicimos? Ya compramos algo Pero el Mario ¿Vienes asustado, Mario? Nada ¿No vienes asustado con los precios? Ah, sí Todo está bien caro ¿Eh? Todo está bien caro Pero vale la pena ¿Pero cómo te recibieron? Con un agüita ¿Cuándo habías probado un agua de esas? Nunca ¿De dónde el agua de esa, Mario? ¿Me la tomé? ¿De dónde? No sé, pero ¿De malantial? Dice Es que es un caro Mira, te compré un bolito ¿Qué tal? ¿No es mujer? No No, es un petito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Y aquí pues ya voy a comprar así pues cosas para... ¿Eh? ¿A ver? Para la mujer ¿Cómo se mira, Josué? Para la mujer Me parezco, Don Ramón Pues ya fueron las últimas compras Así que... ¡Vámonos! ¡Vámonos!